La conductora se encuentra en completo reposo, de momento. 2 Corazones ¿Qué debate? ¿Sonrojado pasarías navidades con tu expareja por tus hijos? ¿Qué opinan? Cara pensativa yo sí lo haría. Raising hands like skin tone. Los seguidores de la presentadora de televisión le han recomendado reposo para que pueda recuperarse pronto y así volver al programa en pocos días. Rosa barra baja Fermín. Hola cariño, ¿qué te sane pronto? Flor de rosa Corazón emocionado Yoshi barra baja TN, pronta recuperación, y cuídese mucho. Bendiciones, amor en el aire Gladys barra baja Alonso 56, cuídate, es bien malo ese catarro. KT, mejores bendiciones, lanzando besos, lanzando besos, lanzando besos. Milagros Fernández 3633, Dios me proteja y me libre de todo mal. Manos en oración la ausencia de Rasel debido a su catarro ha hecho que muchos recuerden también la ausencia de Adamari López quien lleva varias semanas ausente del matinal de Telemundo. Se espera que la enfermedad de su compañera no sea tal letal como la que mantuvo a López ingresada en el hospital por más de dos semanas. Punto. Alexa de Llanos, hija de Mirka de Llanos, destapó todo su trasero en Instagram y la red arde con ella. ¡Suscríbete!